Bueno, y finalmente el Ministerio de Trabajo sometió una propuesta de votación que solo fue acompañada por empleadoras y no por el Sindicato de las Trabajadoras Domésticas. Y vamos ya con el móvil de desayunos informales a hablar con Janet Maceloni del Sindicato de Trabajadoras Domésticas, justamente para saber qué fue lo que sucedió después de dos largas jornadas. Buenos días, Janet, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están todos? Bien, muy bien. Bueno, contanos por qué no firmaron esta propuesta. Bueno, primero que nada porque la contrapropuesta de parte del Poder Ejecutivo no tenía ninguno de los puntos que nosotros presentamos a la plataforma de noviembre, porque básicamente la negociación donde nos presentamos era para la reivindicación y la aplicación de las categorías. Bien, y las categorías no fueron aceptadas por la otra parte. Recordá a la gente, ¿cuáles eran las categorías que ustedes presentaban? Nosotros presentamos la plataforma en noviembre, donde presentamos cinco categorías, que eran dos discriminando la limpieza, que era limpieza profunda y limpieza cotidiana, una categoría de cocina y dos categorías de cuidados. Bueno, nosotros hicimos todos los deberes, como siempre lo digo. No tuvimos una buena negociación porque los empleadores nunca estuvieron dispuestos a negociar y en base a eso es que se terminó resolviendo de esta forma. Bien, y si vamos a los números, este ajuste retroactivo general, contanos cuáles son las cifras. Las cifras son las siguientes. Nosotros tenemos la particularidad de que el aumento general está dividido en los dos semestres, es decir, primero de enero y primero de julio. A primero de enero son 3,75% y a primero de julio otros 3,75%. ¿Cómo se llega a estos números? Digamos, ¿hubo allí un tire y aflojo por el porcentaje? No, no hubo ninguna... No, no, no. Perdón, discúlpame. No, 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 está bien, está bien. Nosotros siempre dijimos los mismos, que en cuanto a la reivindicación salarial estábamos acopladas a los lineamientos. No hubo una negociación. Esto que es fundamental para nosotros como sindicato, que quede claro, de que no tuvimos negociación, porque el Poder Ejecutivo hizo lo posible, porque por suerte tenemos un equipo técnico que tiene bien claro lo que significa una negociación colectiva, gente con mucha experiencia, pero en esta ocasión no pudimos negociar porque los empleadores en ningún momento, en ninguna de las 16 reuniones que tuvimos tuvieron ánimo de negociación real. Entonces, como lo vengo diciendo desde un principio, lo vengo diciendo desde noviembre, nosotros nos acoplamos a los lineamientos, o sea que el aumento salarial real ya se sabía. Bien, este aumento es retroactivo del mes de enero, ¿ahora cuáles son los plazos para poder pagar el mismo? Y el próximo mes de mayo. Bien, ese es el plazo. Del primero al 10 de mayo. ¿Cómo queda el relacionamiento ahora con la Liga de Amas de Casa? Y ellos son empleadores y nosotros en un sindicato nos veremos las caras dentro de dos años a la próxima negociación colectiva, suponiendo que la tengamos. Janet, no salió tampoco lo de las categorías, ¿no? La categorización tampoco salió, tampoco quedó acordado. Y fue la primera pregunta que me hicieron y ya aclaré que no. Ah, perdón. Estoy un poco distraído hoy. Bien. Bueno, tienen entonces hasta mayo con este retroactivo, entonces no se llevaron a cabo las propuestas de ustedes sobre las categorías y lo que decía recién, a esperar entonces dos años más. Y sí, en realidad nosotros siempre valoramos este ámbito de negociación, tenemos muy claro lo que significa poder negociar para un sector como el nuestro, valoramos la herramienta de negociación, pero en esta ocasión nosotros veníamos muy acostumbrados a obtener logros, sentimos que estamos en un momento particular de todo el ámbito sociopolítico, así que preferimos replegarnos, reservar la herramienta de negociación para el próximo convenio colectivo y no sumarnos a esta votación, porque no llenaba nuestras expectativas. ¿Sentís, Janet, que el sindicato, que el grupo de Amas de Casa, la Liga de Amas de Casa, las empleadoras en este caso, estaban más duras que en otras oportunidades, más cerradas a ese diálogo necesario, que es en definitiva un consejo de salario, una mesa de negociación, es eso, es diálogo. ¿Sentís que en comparación con otros momentos del vínculo entre las partes, este en particular fue más duro, más tenso? Es claro que fue mucho más duro y mucho más tenso, fue muy difícil para nosotras porque no hubo negociación, no hubo un ida y vuelta, no hubo contrapropuestas, no hubo respuestas claras, lo dijimos todas las veces que tuvimos oportunidad, llevábamos 12, 13, 14 reuniones y ni siquiera sabíamos si las categorías las iban a aceptar o no, o sea, nosotros tuvimos reuniones por todas partes, con técnicos, con el ministro, con BPS, trabajamos incestablemente con Cuesta Duarte, que es el equipo que nos apoya y nos guía en cuanto a toda la dinámica, digamos, y no obtuvimos respuesta, los empleadores nunca tuvieron una negociación real, fue muy difícil este convenio, fue muy complicado, no hubo una predisposición a la negociación. Bien, Janet Mazzolini, muchísimas gracias por este móvil. Gracias a ustedes. Hasta luego, buena jornada. Vamos a actualizar a esta hora.